hola bienvenidos a mi canal creaciones mágicas el día de hoy les muestro cómo elaborar un hermoso detalle para celebrar el día del amor y la amistad es un detalle muy económico muy sencillo de elaborar y lo mejor de todo es que estaremos reciclando la parte de abajo de una botella de plástico estoy segura que el resultado te encantará así es que si te interesa acompáñame que aquí te muestro el paso a paso para elaborar este hermoso proyecto necesitaremos la parte de abajo de una botella de plástico yo voy a utilizar esta parte que me sobró del proyecto anterior para eso la dibujaremos unas pequeñas ondas en la parte de arriba yo utilicé esta plantilla para que todas las ondas me quedaran igual ya que se las dibujé me quedó de esta forma y ahora se las recortaremos con tijera con mucho cuidado después de que recortamos las ondas y nos quedaron de esta manera ahora necesitaremos la agarradera para eso en un trozo de la misma botella recortaremos una pequeña tira de más o menos centímetro y medio de ancho y de largo como 21 22 centímetros y para eso le dibujaremos unas pequeñas ondas con un marcador permanente así como te muestro en la imagen y posteriormente se las recortaremos con tijera así me quedó recortada la agarradera yo la dejé de 21 centímetros de largo y ahora necesitaremos para darle decoración a nuestra canastita necesitaremos pinturas acrílicas yo voy a utilizar en blanco azul amarillo y rosa y para eso le dibujaremos unas pequeñas florecitas con un marcapuntos como este que tengo aquí o con un palito de brocheta con lo que tú tengas a la mano puede ser un palillo de dientes el chiste es que le dibujes unas pequeñas florecitas así como te lo muestro en la imagen ah 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 después que terminamos de pintar todas las florecitas ahora en las ondas de la parte de arriba de la canastita le pintaremos con pintura acrílica blanca y una brochita muy finita se lo vamos pintando así como te muestro yo en la imagen le pintamos todas las ondas y lo dejamos secar ah 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 cuando terminamos de decorar la canastita ahora decoraremos la agarradera para eso le pintamos únicamente la orillita que quede muy finita la pintura aquí en la imagen te muestro como es que lo elabore yo se lo pintamos con mucho cuidado en ambos lados ya que tenemos listas estas dos piezas ahora la elaboraremos una pequeña flor de foamy como esta que te muestro esta que elabore es en foamy color rosa pero ahora voy a elaborar una en foamy color rojo para eso necesitaremos recortar unas piezas como estas son cuatro flores de la misma figura y de la misma medida le hacemos unos recortes como te muestro en la imagen los moldes te los dejo en mi página de facebook y también necesitaremos tres hojitas como esta en foamy rojo a tercio pelado y en foamy verde a tercio pelado dibujamos las hojitas ahora con un palito de brocheta le dibujamos las líneas características de las hojas se las dibujamos de esta manera hacemos el mismo procedimiento en las tres hojitas ahora como siguiente paso termoformaremos las flores lo haremos únicamente con tres de las piezas para eso necesitamos la plancha caliente a dos de ellas le daremos la forma así como te muestro calentamos un poco cada pétalo y le doblamos la puntita hacia atrás hacemos lo mismo con todos los pétalos de esta primera flor y en la segunda flor le doblaremos un poquito menos que sea la pura puntita y ya que tenemos listas estas dos flores ahora para la tercera le haremos de esta manera le calentamos y le damos forma al piquito así como te muestro en la imagen ahora le daremos forma a las hojitas igualmente calentamos la punta y le doblamos un poco hacia atrás y hacemos lo mismo con las tres hojitas ya que tenemos todas las piezas termoformadas ahora le daremos forma a nuestra flor y para eso iniciaremos con la pieza que no calentamos aquí tiene la marca de la etiqueta pero no importa porque quedará cubierta y ahora necesitaremos la mitad de una hoja de reuso una hoja que ya no necesitemos recortamos la mitad formamos una pequeña bolita hasta que nos quede de esta manera se la pegamos en la parte del centro de la primera florecita se la pegamos con un poco de silicona caliente y ahora como siguiente paso en uno de los pétalos le pondremos silicona caliente en ambos lados y presionamos pegándoselo a la bolita de papel así como te muestro en la imagen posteriormente le ponemos silicón en la puntita presionamos y ahora otro de los pétalos de enfrente igualmente le ponemos silicón en ambos lados y terminamos de forrar la pelotita de papel así como te muestro ya que terminamos de darle forma a esta primera parte ahora a los tres pétalos restantes le pondremos silicón únicamente en uno de los lados le presionamos de esta manera y lo mismo hacemos con los otros dos pétalos restantes al último pétalo si le ponemos silicón en ambos lados y presionamos para que quede bien pegado y ahora si terminamos de formar la parte del centro de nuestra florecita ya que lo tenemos de esta manera ahora usaremos la segunda pieza que es la que tiene únicamente las puntitas dobladas para eso pegamos esta parte en el centro y comenzamos a pegar el resto de los pétalos así como te muestro en la imagen en el primer pétalo le ponemos silicón en ambos lados presionamos para que pegue muy bien y en los otros pétalos igualmente ponemos únicamente en uno de los lados hasta llegar al último pétalo que en ese si le ponemos silicón en ambos lados para que quede bien pegada y bien formada esta parte de la flor cuando terminamos con esta parte utilizaremos la otra flor que tiene dobladas las puntitas y hacemos el mismo procedimiento que con la pieza anterior y ahora si únicamente nos hace falta pegar la última pieza de nuestra flor para eso lo centramos y lo pegamos con un poco de silicona caliente y posteriormente iremos pegando los pétalos pero estos pétalos únicamente le pondremos un puntito de silicón en la parte de abajo del centro de cada pétalo le presionamos un poco y le damos forma a las puntitas así como te muestro en la imagen hacemos el mismo procedimiento en todos los pétalos y así es como nos queda terminar nuestra flor el resultado es muy lindo ahora únicamente nos hace falta ponerle las hojitas se las acomodamos de tal manera que queden bien distribuidas se las acomodamos como más nos guste y finalmente se las pegamos con silicona caliente y ya que la tenemos terminada ahora si la acomodamos en la canastita en la posición que más nos guste para posteriormente pegar la agarradera de la canastita esta se la pegamos con un poco de silicona caliente en ambos lados pero antes le daremos un poco de decoración a la agarradera para eso yo voy a utilizar este listón con corazones se lo pegamos en la punta y posteriormente lo vamos enrollando en todo lo largo de la agarradera así como te muestro en la imagen se lo vamos enrollando con mucho cuidado hasta terminar en la otra punta de la agarradera y ahí mismo le pegamos con silicona caliente ya está y Gracias por ver el video. Ya que terminamos de decorar la agarradera y se la pegamos a la canastita de esta manera, ahora le pegaremos unos pequeños moñitos con el mismo listón rojo. Le pegamos uno en cada extremo de la agarradera. Presionamos para que pegue muy bien. Y ahora como decoración extra yo le pondré estas florecitas de plástico que traen pegamento. Estas las venden así en tira, en las papelerías o en las tiendas de manualidades. Le pegaremos una en cada centro de los moñitos. Y de la misma manera le pondremos una de estas florecitas en cada arquito de la canasta. Y de la misma manera le puse la cab atraajosa. Y de la misma manera le pondré la아아rea. Y de la misma manera le puse una cone. Cuando terminamos con este paso ahora por último le pondremos unas piedritas, piedritas igualmente pueden ser acrílicas o de plástico que traen pegamento, se las pegamos en la agarradera así como te muestro en la imagen, eso únicamente es como decoración así es que tú puedes cambiarle la decoración si no te gusta la que yo le puse y ponerle la que sea de tu elección. Y ahora sí con esto terminamos nuestra hermosa canastita, es un bello detalle para regalar a esa persona especial en esta fecha del día del amor y la amistad, como ves es un lindo detalle, es muy muy económico y se elabora de una manera muy sencilla, aquí te muestro cada uno de los detalles para que veas como quedó completamente terminada nuestra hermosa canastita y como convertimos una botella de plástico en un resultado hermoso que puede ser un lindo detalle para esa persona especial. Y ahora sí con esto tienes que comprar como luce la canastita sola que puedes darle cualquier otro uso ya que luce también hermosa así solita puedes acompañarla con chocolates con algún osito o con cualquier otro detalle que quieras darle a la persona que quiera sorprender en esta fecha tan especial y pues así es como concluimos el tutorial del día de hoy espero que haya sido de tu agrado que lo pongas en práctica y que sorprendas a esa persona especial con este bello detalle y si es que te gustó te pido que me regales un dedito arriba no olvides compartirlo en tus redes sociales y si tienes alguna duda házmelo saber en los comentarios que con gusto te lo responderé si eres nuevo en mi canal no olvides suscribirte para que no te pierdas mis tutoriales cada semana y pues ahora si me despido les mando un abrazo y muchas gracias por estar al pendiente de mi canal nos vemos hasta la próxima hasta pronto bye chau 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 Gracias por ver el video.